En Linares se concretó la entrega de ayuda humanitaria al hogar sagrado corazón de la fundación Las Rosas, un establecimiento que recibe a 90 ancianos internados para el cuidado en su tercera edad. 90 residentes que son de la comunidad, son de nuestra comuna, que lo hemos visto en distintas oportunidades, probablemente cuando éramos más chicos todos, vendiendo en la micro, en la calle, hay historias preciosas acá adentro y nosotros, la verdad que no solo nos importa la ayuda en términos técnicos, ni monetarios, sino que en abrirles espacios a la comunidad de nuestros residentes. La entrega se hace en el marco del programa Compromiso País, Alianza Público-Privada, que busca mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables con insumos médicos. Nosotros desde el Gobierno Comunal, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, le hemos hecho entrega de dos catres clínicos, de dos veladores, de un burrito y de una silla, también para trasladarse más una serie de pañales. Da lo mismo lo que cuesta todo eso, en la medida que uno puede generar un aporte importante para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, pero sobre todo que se sientan con afecto en compañía. En el hogar invitan a voluntarios a sumarse a la posibilidad de acompañar a los adultos mayores en este recinto. Hay que abrirle espacio a nuestros adultos mayores, a la comunidad, que se integren a bibliotecas, que se integren a salas de arte, a lugares preciosos donde ellos también tienen un aporte que hacer, no se pueden dejar escondidos, ellos tienen mucho que entregar todavía. Estos insumos irán en beneficio de ancianos que residen en 10 hogares de toda la región.